El día de ayer, en horas de la tarde, personal de la brigada de Unicidio Rancagua, en conjunto con personal de la Vigino Valle, en el sector de Montepatria, llevaron a cabo la detención de un sujeto mayor de edad, sexo masculino, por el delito de feminicidio íntimo e inhumación ilegal, orden otorgada por el Juzgado de Garantía de San Vicente de Tahuatau. El hecho dice relación con la desaparición de Camilo Ugalde en diciembre del año 2021, donde posteriormente, y de acuerdo a diversas diligencias e investigaciones que se realizaron, el día 3 de agosto del año en curso, en el sector de Zúñiga, posteriormente de realizadas diversas rastreos y excavaciones, se logró la ubicación de osamentas humanas, las que posteriormente fueron identificadas por el Servicio Médico Legal y corroboradas que se trataban del cuerpo de la víctima Camilo Ugalde. Desde la fecha que ocurrió el hallazgo de la osamenta, esta persona desambuló por diferentes sectores del país, llegando finalmente hasta la comuna de Montepatria, donde por información, investigaciones que se realizó, se llevó a la ubicación de esta persona. La víctima tenía relación de pareja con el posible imputado. Al momento no se puede entregar mayor información, ya que el control de la detención del imputado es el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!